¡Y de nuevo a mover el guayí con la banda de libros! Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Te queremos invitar, a que vengas a bailar, que se vengan a gozar Todos con andabelillos, si todos quieren bailarlo, si todos quieren gozarlo, si todos quieren bailarlo Este es la banda de libros, si que somos tus amigos Este es la banda de libros, si que somos tus amigos Si todos quieren bailarlo, si todos quieren gozarlo Este es la banda de libros, si que somos tus amigos Este es la banda de libros, si que somos tus amigos Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos Te queremos invitar A que vengan a bailar Que se vengan a bailar Todos comandapelillos Si todos quieren bailarlo Esta es lavanda pelillos Y que somos tus amigos Esta es lavanda pelillos Y que somos tus amigos Si todos quieren bailarlo Si todos queremos darlo, si todos queremos bailarlo, si todos queremos darlo Esta es la banda Pelillos, sí que somos tus amigos Esta es la banda Pelillos, sí que somos tus amigos Y ahora la banda Pelillos, te invitamos ¿A qué modos del guayero? Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca, Salud Cauca Que se acabe la tristeza, hay que entrarle al reventón Invítame una cerveza, me la tomo de un calor Con las cheves y el ritmazo, hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo, con este ritmo sabroso Vamos a decir salud, y a cantar el uca uca Arriba la juventud, y a gritar todo saluca Salud Cauca, 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 Salud Cauca Salud Cauca, 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 Que se acabe la tristeza, hay que entrarle al reventón Invítame una cerveza, me la tomo de un jalón Con las cheves y el ritmo, hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo, con este ritmo sabroso Vamos a decir salud, y a cantar el uca uca Arriba la juventud, y a gritar todo saluca Salud Cauca, Cauca, Salud 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 Cauca, Viva Música Saluca, uca, uca, saluca, uca, saluca, uca, saluca, uca, uca, saluca, uca, uca Que se acabe la tristeza hay que entrarle al reventón Invítame una cerveza me la tomo de un calor Con las cheves y el ritmazo hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo con este ritmo sabroso Vamos a decir salud y acá cae el uca, uca, arriba la juventud Ya grita todo saluta, saluta, uca, uca, saluta, uca, saluta, uca, saluta, uca, uca, saluta, uca, uca Música Ya sabe, hay que mover el guayín con la banda Pelillos Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos vamos a mover el guayín Trae a tus amigos vamos a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos vamos a mover el guayín Comiéndolo bien chévere, suelto, agarradito Bailando quebradita, cachongo de brinquito Moviendo todo el cuerpo, solamente las caderas Debes de gozarlo, tu bailalo como quieras Pero goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Moviéndolo, moviéndolo bien chévere, bailándolo, bailándolo sabroso Moviéndolo, moviéndolo bien chévere, bailándolo, bailándolo sabroso Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos vamos a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos vamos a mover el guayín Un bólo bien chévere, suelto, agarradito Bailando quebradita, cachongo de brinquito Moviendo todo el cuerpo, solamente las caderas Y debes estar feliz Y debes de gozarlo, tu bailalo como quieras Pero cuesta este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Cuesta este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín En mero Guadalajara ha empezado un nuevo baile Con el ritmo de la banda Un ritmo que está muy padre Las muchachas y muchachos ya bailan el nuevo ritmo No baila la gente joven y también los más viejitos Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Con tu pareja El hombro con hombro y luego de un brinquito Cadera con cadera Das otro brinco Espalda con espalda Movemos el guayín Y volvamos a empezar Con tu pareja El hombro con hombro Y luego de un brinquito Cadera con cadera Das otro brinco Espalda con espalda Movemos el guayín Y vamos a continuar Y de nuevo A mover el guayín Pero claro Con tu cachucha Y con el ritmo De la banda Felillos Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Este es el baile de la cachucha Este es el ritmo que tanto me gusta Con tu pareja El hombro con hombro Y luego de un brinquito Cadera con cadera Das otro brinco Espalda con espalda Movemos el guayín Y volvamos a empezar Con tu pareja El hombro con hombro Y luego de un brinquito Cadera con cadera Das otro brinco Espalda con espalda Movemos el guayín Y vamos a continuar Mueve, mueve, mueve Mueve y avienta la cachucha Mueve, mueve, mueve Mueve tu cuerpo sin parar Parece que es la noche Tiene una noche Tiene una noche Ese es la noche Mueve, mueve, mueve ¡Gracias!